Hola que tal, bienvenido a Produce Tu Música, seguramente si estás suscrito al canal estás muy contento porque ayer fuimos los primeros a los minutos de que Universal Audio lanzó el Teletronix de regalo en avisarte. Así que yo calculo que ya lo tienes y si recién llegas al canal no olvides suscribirte porque cada semana voy a estar avisándote de los mejores play-ins gratuitos de todas las marcas. También tenemos increíbles tutoriales, concursos, sorteos exclusivos para que tú puedas crecer en este mundo de la producción musical. Y como siempre vamos a la vanguardia, hoy he decidido hacer un video para comparar este Teletronix que nos ha regalado ayer Universal Audio, como lo puedes ver recién voy a activar la licencia, versus este Teletronix que viene con la interfaz Yes de Pago. Para eso vamos a utilizar el Play Inductor y vamos a hacer distintos ejercicios de comparativa para confirmar si realmente este Teletronix de Universal Audio gratuito es tan bueno como el de Pago. Soy Sergio Fernández Serchas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music. Vámonos rapidísimo al video a hacer esta increíble comparación. Muy bien, como puedes ver aquí tengo abierto el UAD XLA-2A Tube Compresor para activar, que es el compresor que nos han regalado desde ayer. Si quieres tenerlo te voy a dejar el enlace aquí en el video para que vayas y sepas cómo descargarlo. Acá abajo tengo el UAD sin la X de Eletronix LA-2A Silver. Este plateado es un clásico, funciona muy bien, un compresor bellísimo. Y cuando no tiene la X quiere decir que funciona solamente con el DSP de tu hardware de Universal Audio. Vamos a activar este para empezar a hacer la comparativa. Listo, como puedes ver ya lo tengo activado. Muy bien señores, para hacer la comparativa vamos a ir al Playin Doctor. Esta sección está auspiciada por mi querido amigo Sherman, que es con quien hacemos nuestros cursos de mezcla profesional junto a Dream y conmigo también por supuesto. Así que si tú quieres saber más de esos cursos en la descripción de este video te voy a dejar toda la información. Vamos a cargar aquí nuestros dos Playins. Aquí tengo el UAD-X LA-2A Tube Compressor. Y aquí tenemos el UAD que funciona con la interfaz de Universal Audio. Fíjate que cargando los dos complementos, tanto el gratuito como el de pago, tienen exactamente la misma forma de onda. Es decir, cuando tú abres uno de estos complementos, ya solo por cargarlo te va a introducir un poquitito de ecualización. Y en este caso también te están aumentando un poquito el volumen. Tú siempre date cuenta que ni bien cargas un Teletronix, el volumen de tu pista va a subir un poquito. Porque se supone que tú vas a comprimir y vas a compensar ese volumen. Pero de entrada, la ganancia que aumentan y la curva de ecualización que tienen estos dos Playins son exactamente iguales. Tanto el gratuito como el de pago. Primer punto a favor para el gratuito. Ahora vamos a irnos a la opción de la distorsión armónica. Ahora estamos viendo la distorsión armónica del Playin gratuito UAD LA-2A Tube Compressor. Y voy a activar de este color la distorsión armónica que genera el Playin de pago que funciona con el hardware de Universal Audio. Es prácticamente igual. Seguramente los más críticos van a decir, ah, pero UAD genera distorsión inarmónica porque aquí tenemos inarmónicos. Sí, les quiero decir que efectivamente podría considerarse distorsión inarmónica, pero está por debajo de los 130 dB apenas. No se olviden que nosotros almacenamos 144 dB como nuestro rango dinámico por los bits que maneja nuestra computadora. Entonces, tan sencillo como esto, pon cualquier sonido que quieras a menos 125 dB y ahí me cuentas si lo escuchas. Así que esta distorsión inarmónica es inexistente. De hecho, nuestros alumnos del curso ya saben que después de menos 60 dB prácticamente el sonido es inaudible, no nos interesa mucho. Tema para otro tutorial, pero aquí en lo que nos interesa la distorsión armónica es prácticamente igual. Es decir, genera los mismos armónicos. Le voy a cambiar a un color verde para que puedas distinguir mejor. Y fíjate que entre rosado o fucsia y el verde prácticamente es lo mismo. Segundo punto a favor para las personas que estaban susceptibles que el plugin gratuita era una versión anterior, que no funcionaba, que era malo, que era un clickbait, era un gancho. Pues no, aquí estamos confirmando que realmente está muy bueno. Vamos a ver la performance de los dos compresores. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver cuánto recurso consumen y qué tan rápido actúan en tiempo real. Ok, aquí podemos ver que el de Universal Audio que funciona con la interfaz consume muchos más recursos que el que viene gratuito nativo. Voy a desactivar aquí por un momento el que viene con la interfaz de audio. Y nos vamos a concentrar en este Tube Compressor. El Tube Compressor está trabajando con un periodo de 50, 40 milisegundos aproximadamente. Es un periodo largo, es un muy buen compresor. Así que si lo quieres utilizar en tiempo real para la grabación, yo te diría que vayas con cuidado. Quizá este para la mezcla te va a funcionar súper bien, pero a la hora de grabar te puede generar una latencia importante si lo estás sumando con un autotune y con otros plugins. Así que ojo con eso. Pero también su rendimiento es muy bueno en cuanto a calidad. Como estamos viendo, nada que envidiarle al plugin que viene de pago. En cuanto a características, son exactamente lo mismo. La única diferencia con el plugin de pago es que el plugin de pago tiene una perilla de mix para utilizarlo como paralelo. Es decir, para procesar solamente un porcentaje de la señal, algo que no trae el plugin gratuito. Y otra opción que tenemos aquí es un filtro para dejar de comprimir en ciertas zonas o que el compresor no actúe en ciertas zonas tan drásticamente, cosa que acá tampoco tenemos en el plugin gratuito. Son dos funciones extras que vienen con el plugin de pago, pero en general, como un compresor general, está fantástico. Como acabas de ver en los ejercicios y en la comparativa, realmente es un plugin que está igual a la altura del plugin de pago. Y yo te puedo decir en mi experiencia que esta versión de Teletronix de Universal Audio es la que más me gusta y a mi criterio. Y de muchos colegas ingenieros de mezcla muy importantes y famosos que conozco, es el Teletronix que más usan en la mayoría de sus mezclas en artistas súper famosos. Te quiero decir que este Teletronix lo estás oyendo en canciones muy, muy famosas, importantes y de artistas top. ¿Se me está ocurriendo? ¿Quieres que haga un tutorial de enseñarte dónde exactamente utilizar este Teletronix? ¿En qué circunstancias y en qué situaciones? Te hago un video si me dejas un comentario. Soy Sergio Fernández, Serchas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music. Siempre a la vanguardia con los videos que ustedes piden, necesitan y ayudando a la comunidad de productores musicales. Espero que pronto tengas tu hit ya con este Teletronix y con los play-ins que te estamos mostrando en el canal. Sé que pronto vas a lograr ese hit y vas a poder vivir haciendo lo que tanto quieres, que es música, producción y todo este mundo maravilloso. Nos vemos en un siguiente video. Si quieres un tutorial del Teletronix, comentario. ¡Suscríbete al canal!